Hacia alegría Con el tema, el borracho Logran traspasar fronteras Logran traspasar fronteras Conquistando el mercado de la Unión Americana Ellos saben que con humildad de trabajo Mediación y entrega Aunque el público lo siga conservando Como la agrupación que hasta el día de hoy Ha logrado robar a sus corazones La banda norteña nos está concelada Por el cerebro y las traigo a mi lado Me trajo una granita de este visto Continuando con la celebración Que hoy nos une a festejar el Bicentenario Y el Centenario de México Llega a la fiesta de la radio Los titanes de Fulgando ¡Fulgando! ¡Feliz salido de Dios por la caber Este grito de las solteras! Agradecemos a todo el público que viene Acompañado por la caber Que la caber A toda la gente A toda la gente Estos las fanáticas Tenemos una sorpresa ¡Los titanes vienen buscando novias! ¡Y allá está el enamorado! ¡Volice! A ver, canta, acuérdense. 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 ¡Y arriba las solteras! ¡Y arriba los buquerianos! ¡Y fama este gran buena fiesta!